Subsecretaria de Desarrollo Social, buenas tardes, en este lugar tan lindo nos ha recibido porque hay un espacio dedicado para las mujeres, para la diversidad, para los derechos humanos también, ¿no? Muy buenas tardes, Lili. Bienvenido, Canal 40, a este lugar, a esta casa, hermosa casa, que es el Espacio de Desarrollo Integral para Mujeres y Diversidades. Nosotros tenemos este lugar pensado para la mujer caucetera. Ya hemos comentado y gracias a Dios hemos tenido la visita de ustedes para que sepan los cauceteros que tenemos este lugar y ahora mismo están dando capacitaciones, está la profesora dando clase, las alumnas muy entusiasmadas, muy contentas. Así que, bueno, orgullosa de pertenecer a esta gestión donde podemos trabajar, capacitar y empoderar a la mujer caucetera. Ahora mi compañera les va a comentar qué es lo que estamos trabajando y cuáles son las capacitaciones que tenemos en este maravilloso lugar. Perfecto, licenciada. La verdad que se trabaja mucho con las mujeres porque siempre busca la mujer tener una entradita económica aparte de lo que hace en casa, ¿no? Sí. Buenas tardes, Lili, a usted y a toda la audiencia. La verdad que sí, ¿no? Cuán importante es la autonomía económica, ¿no? Que las mujeres podamos manejar nuestros propios recursos. Y yo siempre digo que todas las mujeres tenemos un talento, ¿no? Y este lugar, este espacio tan maravilloso te enseña a descubrirlo o a redescubrirlo, ¿no? Entonces, estamos muy contentas con la participación de varias mujeres de nuestra tierra que se suman permanentemente a estos talleres, a este espacio pensado por la municipalidad. Siempre digo que uno de los pilares de esta gestión ha sido esto, ¿no? Pensar en políticas públicas con perspectiva de género para nuestras mujeres cauceteras. Esa ha sido la intención de nuestra intendenta, Romina Rosas, desde el primer momento cuando encaró esto tan importante, ¿no? Este espacio que es único en la provincia y que se sostiene íntegramente con fondos municipales. Esto es importante decirlo a la audiencia, ¿no? Porque también tiene que ver con la perspectiva, con la impronta que se les da a las políticas públicas desde el ámbito municipal. Entonces, esto me parece muy importante comentarte que hoy está el taller de diseño y pintura en tela. Tenemos dos grupos, uno de 15 a 17 y el otro de 17 a 19. Este taller está a cargo de la profesora Gladys Rodríguez. Ella también es quien va a dar mañana el taller de artesanías en reciclado y el día lunes el taller de restauración de muebles. Pero también, digo, hay talleres sobre varias temáticas, ¿no? Tenemos aquellos de gastronomía en donde tenemos panadería y pastelería, chocolatería, cocina. Y también algo que es muy importante y que nos ha dado mucha satisfacción que es el de panadería y pastelería sin TAC, ¿no? Porque hay muchas personas que nos dejaban como mensaje esto tan importante que es, ¿no? Volver a probar cosas que a lo mejor alguna vez probaron y que, sin embargo, producto de la enfermedad no pudieron hacerlo, ¿no? Esto de que la gente te diga, bueno, hace años que no como una semita y redescubrí cómo elaborarla y poder comerla preparándola, digamos, con aquellos materiales, con aquellos ingredientes que son esenciales para ellos, ¿no? Entonces, esto nos ha dado, la verdad, que mucha satisfacción y otro taller que yo creo que nos empodera a las mujeres desde otro lugar también, desde el lugar de que no tenemos límites, que no hay cosas que en realidad no podamos realizar, sino que todo aquello que nosotros queremos, lo podemos lograr, es el taller de pisos, soldados y revestimientos, ¿no? Este taller, a cargo del ingeniero Bufaña, está capacitando a mujeres y están realizando la práctica acá en el fondo de nuestro espacio, así que los vamos a invitar para que en otra oportunidad nos visiten y le puedan mostrar a todos los vecinos y vecinas del departamento qué es lo que están desarrollando en ese taller específico. Bien, licenciada Melisa, ¿dónde nos enteramos de estas inscripciones, de cuál es el curso que viene próximo para poder estar atentas y poder inscribirnos? Mira, nosotros siempre difundimos a través de la página de la municipalidad, así que les pedimos a todos los vecinos y vecinas que nos sigan en las redes sociales y que estén atentos porque es el medio por el que generalmente comunicamos estos talleres. Eso se difunde un formulario y la inscripción es por internet, ¿no? Ese formulario es fundamental porque tiene los datos personales, pero también algunas preguntas que nosotros realizamos y que nos interesa porque tiene que ver con la cuestión del cuidado, ¿no? Temática que venimos trabajando desde el departamento. Y por qué nos interesa, ¿no? Porque nosotros queremos alentar a las mujeres que vengan con sus hijos e hijas porque acá hay un espacio para contenerlos, para realizar juegos, para realizar distintas actividades, incluso vinculada a la lectura y a la escritura, ¿no? Así que invitamos a quienes se sumen a que puedan venir con sus chicos a participar de este espacio que es para ellos. Hablando de este espacio, estamos transitando la semana de la lactancia, ¿no? Y acá el espacio tiene un lugar preparado. Lo hablábamos en otra nota con profesionales de la salud, donde dice que cada institución debe tener su espacio. Acá hay un espacio para ellos, ¿no? Sí, acá hay un espacio para promover la lactancia que lo pueden ocupar tanto las personas que se capacitan en los talleres. Vos sabés que nosotros hemos tenido mujeres con bebés muy chiquitos que han venido a desarrollar los talleres. Entonces, pueden venir con sus bebés, pero también, por qué no, cualquier vecina que pase de este departamento o incluso de departamentos cercanos, que por acá alrededor tenemos paradas de colectivo y a lo mejor vienen con sus chiquitos, pueden pasar acá y ocupar este lactario que es para todas las mujeres. Qué bueno esto para tener en cuenta. Y ustedes están transitando también la semana de la lactancia, ¿van a tener una actividad particular con respecto a eso? Sí, el día martes a las 17 horas hemos organizado una charla, una jornada de reflexión que va a estar a cargo de una nutricionista, que es la licenciada Gabriela Pastrán. En el marco de esa actividad va a venir gente del programa Mil Días, también para hacer degustaciones de la bebida láctea, del complemento este que viene en el programa. Y la idea es invitar a todos a esa actividad a sumarse, fundamentalmente a las mujeres, pero también a los papás, ¿no? Porque entendemos que es muy importante fomentar la corresponsabilidad. Entonces esperamos a todas aquellas mujeres embarazadas o con bebés entre recién nacido y dos años, pero que también los papás se animen y vengan a acompañar, sobre todo para interiorizarse, ¿no? De lo que va a comentar Gabriela en su charla. Así es. Bueno, Roxana, su secretaria, ¿hay un plan, un itinerario que se está armando para llegar con estos programas o con estos talleres a zonas alejadas? Estamos trabajando en el tema. Tenemos que ir y tenemos que visitar a nuestros pequeños de zonas alejadas. Yo te voy a invitar para que te voy a decir a dónde vamos a ir, cómo vamos a hacer, y nos encantaría que también nos acompañen en esto, que es acordarse de los chicos que están, por ejemplo, en la planta, en las chacras. Son hermosos lugares donde también tenemos a los pequeños. Estamos trabajando en eso, así que estamos preocupados y ocupados en esto de lo que es el cuidado y en este mes maravilloso que es el de nuestros pequeños. Ahora, Lili, yo me encantaría que nos acompañes a una de las capacitaciones que tenemos en este lugar. Así que un gran saludo y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.